Aunque nació en Nueva York, el rapero Daniel Hernández, conocido como 669 y Neotecasi 69, es de familia mexicana y hace unos días viajó a nuestro país para visitarlos. El portal TMZ publicó un video en el que se ve al rapero informar de su llegada a México y después encontrarse con su tía Lulú. 669 y Neotecasi 69 hizo una parada en nuestro país antes de viajar a Europa para continuar con su gira. Con Nicki Minaj, presumió 3 millones de reproducciones en 3 horas, ya lleva más de 19, según la información del portal, 669 y Neotecasi solo había hablado por teléfono con su tío y tía. En su cuenta de Instagram, el rapero compartió parte de su visita a Atlixco. Mira, filtran sueldos míseros de actores de La Rosa de Guadalupe además de darle dólares a su tía. Mientras caminaban por la calle, de casi 69 iba repartiendo billetes de 100 dólares a quienes encontraban el camino. Incluso dio dinero a niños en la escuela en la que estudió su madre hace 45 años. También se tomó fotografías con la gente que lo encontraba a su paso. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx PYME, desde $100,000 MDP. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!